Mi gente, y como nosotros siempre llevamos un poquito de nuestro hermoso Panamá en sus hogares En esta ocasión le tocó a Kendal ir a conocer un poquito nuestro Panamá y llevarlo a sus hogares Este hermoso lugar, y es que fueron a conocer el chorro en Olá Así que vamos a ver lo que nos trae Kendal en Conociendo Mi País Recuerden que también pueden ir y visitar estos lugares en su burbuja familiar Bueno compa, y si usted viene del interior de acá de Santiago de Ocú de Chitrés Después que usted pasa Natá y pasa el puente del río Churubé Usted verá la señalización hacia Olá a la izquierda, ahí mismito debajo del puente elevado Y si usted viene de Panamá después de pasar el puente del caño Usted verá el puente elevado y la señalización que le indican Olá hacia la derecha Existen varias versiones sobre el nombre de Olá En memoria del cacique Olá Por las formas del relieve del suelo en forma de Olá Y en lenguaje indígena significa abundancia de pericos Olá proviene del vocablo indígena que habitaba en la región que actualmente está poblada Las actividades a las que se dedican la mayor cantidad de sus habitantes es la agricultura Es la más importante de las actividades económicas en el distrito de Olá El mayor número de explotaciones agropecuarias están en el corregimiento del Palmar Luego le sigue Olá, el Copé y el Picacho Bueno señores y después de unos 8 o 10 minutos después que usted entró desde la Interamericana Usted a mano derecha a la primera entrada va a ver la señalización del camino hacia Los Chorros Bueno compa, ya después de aquí no hay perdederos Porque usted solo tiene que mirar para arriba y allá en la montaña usted va a ver el chorro claritico Vea como se ve esa belleza Y usted solamente sigue el camino y las señalizaciones Y cada vez va a estar más cerca de esta hermosura Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno señores y hasta aquí llegó la carretera de asfalto. Usted puede dejar su carro ahí mismo o lo puede meter un poquito más hasta donde le llegue el camino. Vean que no está muy malo nada y eso que estamos en invierno. Estamos llegando mi gente, estamos cerquita ya, hasta aquí mismo, fuera de condiciones. Bueno y ya van de unos 15 a 17 minutos después que entramos desde la Interamericana. Pero eso sí, no le quite el ojo al chorro que usted pelándole el ojo va a llegar directico allá. Vea, vamos llegando casi, ya casi. Vea mi gente, ni 20 minutos casi de la Interamericana. Cerquita compa, yo sé que usted nunca ha mirado para acá. Pero póngase a observar y mire, mire para que usted vea que este chorro se ve desde la Interamericana. Y estamos llevando el tiempo y no vamos ni 20 minutos. Y ya vamos llegando. Ok, vamos llegando, vamos llegando ya. Bueno ya estamos aquí mismo, ya estamos cerca ya, hasta se oye esa belleza compa. Tiene que venir, tiene que venir a conocer lo que está aquí cerquita de la Interamericana, tiene que venir. Bueno señores, y llegamos a los chorros de Olá. Realmente fueron de unos 20 a 25 minutos. Pano está pegando mentira. Pero mire esa belleza. Los chorros de Olá es el segundo chorro más alto de la República de Panamá. Bueno señores, y llegamos a los chorros de Olá. Compa, miren esa belleza. Olá es uno de los seis distritos de la provincia de Coclea. Fundada el 18 de octubre de 1556, por el gobernador Juan Ruiz de Monjarrás, bautizándola como San Lucas de Olá. La historia de este pueblo manifiesta que el distrito poseía grandes riquezas, como candeleros, coronas, campanillas y cruces de oro y plata de la época colonial, que el distrito aún conserva. Su parroquia y su campana, que se estima como una de las más grandes y antiguas entre las que existen en el país. Su parroquia y su campana, que se estima como una de las más grandes y antiguas entre las que existen en el país. Su parroquia y su campana, que las que existen en el país. Su campana, que se estima como una de las más grandes y antiguas entre las que existen en el país. Los campana, que se restan tan hacia el鼻 Advisor, o por qué nos cuidaen. Vieron lo hermoso Que son los chorros de hola Compa Y lo mejor de todo Que eso está cerquitica De la interamericana Vean no es relajo Ni en 30 minutos Nosotros tuvimos Ya casi donde llega La carretera de asfalto Y caminamos unos 5 minutos más Ve usted no se tiene que ir muy lejos Es más Esos chorros se ven desde la interamericana Yo sé que usted nunca ha mirado para allá Y se ha puesto a ver Pero si se ven Lastimosamente no los pudimos mostrar Porque habían algunas nubes Y no nos rodearon Pero eso está ahí mismito No es necesario irse tan lejos De una hora a pie No, no, no Nada de eso Usted puede llevar a su familia Hay una casa que donde cuidan carros Donde usted puede llegar En su vehículo Y después de ahí Usted camina unos 5 7 minutos máximo Créanme que no es relajo Y está cerquita Está hermoso ese lugar Ya le mostramos el camino Y usted puede asistir Con su familia Ahora que viene el verano Con su burbuja Familiar como lo indica Rubí Así que ya saben Los Chorros de Olá Un lugar muy hermoso Que usted puede visitar Y que conozca un poquito más De nuestro hermoso Panamá Mi gente Llegamos a la chacra De los saludos Y vamos a comenzar Los saludos De el día de hoy Saludando al joven Erika Di Royo Que estuvo de cumpleaños El 29 de noviembre Que se ha cumplido Muchísimos años más Saludos para la niña Gianni Nina Hasta Opu Mi reina Que estuvo de cumpleaños El 2 de diciembre De parte de toda su familia Que sigas cumpliendo Muchísimos años más Y también de tu tía Rubí Saludos también Para mamá Yaya Allá Hasta Opu Que estuvo de cumpleaños El 3 de diciembre Oculo más lindo Oculo más bello Saludos de cumpleaños A la joven Dayanis Campos Que cumpleaños El 24 de noviembre Ayani Y un saludo especial Para el niño Ian David Ávila Arjona Hasta las margaritas De Chepo De parte de su mamá George Lenis Y su papá David Que lo aman Con todo el corazón Saludos mi rey Saludos de cumpleaños Para la joven Ibanez Medina Hasta Santiago Saludos para Celia Hernández Que estuvo también De cumpleaños Saludos para Dayan Arrieta Que estuvo De cumplemes 11 meses Hasta Changuinola Y mire que por aquí Tenemos un videito De una poesía Muy bonita De parte de la niña Danelis Maripalma Danelis Maripalma Vamos a verlo De una niña De 4 años Veremos este video También quiero mandar Un saludo De cumpleaños A mi primo Aldairi que está De cumpleaños El día de hoy Que sigas cumpliendo Muchísimos años más De parte de toda Tu familia De parte de todos Tus primos De parte de todos Tus tíos Que vengan Muchísimos más Y feliz También cumple Más a mi reina La bellaquita También tuvo De cumplemes El 2 de diciembre Mi amor Feliz cumpleaños Hasta allá Hasta la casita Así que ya lo saben Si quieren enviar saludos También pueden enviarlo A nuestro whatsapp Al 65062663 65062663 También pueden enviarlo Al Instagram O a nuestro canal De YouTube De aquí para allá Con quien da rollo En Instagram También pueden enviar Sus saludos Y ahí vamos anotando Y vamos enviando Sus saludos Y eso fue La chácara De los saludos Viva Panamá